¡Suscríbete al canal! Y no me va a tocar nada No, digamos que la confianza se empieza a perder Y pues, nos vamos a terminar matando Entre nosotros, es lo más seguro ¿Será? Sí Venga, venga, le digo, le tengo que contar un chisme Oiga, venga, sí, necesito que me desatrase ¿Qué pasó la última vez que quedamos? ¿Era que hoy le íbamos a entrar a Zetal André o qué? Mano, yo le voy a decir una cosa Ahorita nos reunimos y hablamos Pero yo personalmente, antes de caerle Le quiero avisar, weón Por la lealtad, si me hago entender, no quiero que él se entere por otros Que lo traicionamos, le quiero decir Mano, ahí le cuento quién le va a entrar Bueno, vale, chao Huele a mierda por aquí Usted queda apuntándome, pues mi hermano no aprende a respetar, ¿o qué? Bueno, este es que apuntando Oiga, hermano, ¿y usted no ha cambiado esa ropa? Huele como a mierda por acá Oiga, al otro, le leo los mensajes Necesitamos gente, primero que todo A ver Me escribe ayer Andrés La vida oscura de las falsedades Me dijo falso Después va y me llama ¿Andrés te escribió eso? Sí, y está bravo que porque le maté al novio No jodas, a jupe Entonces yo, sí Entonces yo le dije, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Y no, que prácticamente me amenazó Y entonces yo le dije Solo te voy a decir algo Tienes 24 horas para que te desaparezca la ciudad Porque a la hora de 25 Te voy a salir a buscar este pelo Mano, Andrés, ¿por qué tiene el número ocupado? Le iba a preguntar cuánto ofrece por su cabeza Necesitamos plata ahora Yo no le tengo miedo a nadie Mucho menos a él Papi, yo no ando solo Mano, y me doy que menos a ese Elkin Triple Te lo estás inventando Mano, vea Me mando captura a su correo Y menos a ese cachón me escribió Pero, ¿cómo que cachón? Bueno, y la verdad yo escribí Pues sí, tienes razón también Los cachón sí es cierto Pero tampoco me lo trate mal Hombre, que me llegó un mensaje Dígale a Tais Que lleve a sombra al veterinario Y está embarazada ¿Tiene algo que decir? Tais Ay, Tais 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 Mano, estoy seguro que ese no es mío Si sale parecido a mí No Mano, le hicieron ya ecografía Y tres cachorritos negros ¿Qué culo tengo yo? Va a decirle a Andrés que nos reunamos Sí, llevo a ver, hermano Ey, ¿cuántos muchachos tenemos? Los que estamos aquí, ¿no? Me prendieron la bala afuera, güeyón ¿Te prendieron la bala afuera? Sí, María Pero ¿y por qué no te mataron, huevón? Le dije a Andrés que nos veíamos En 40 minutos En el norte Le acabo de decir que nos tenemos que ver Y dizque Alta Tower Sí, claro Y Pendejo, ¿no? Yo soy pendejo Y mi papá es André Hicho Ey, voy a ir a robar una casa Tengo plano en la casa Me acaba de decir que Recuestrando a Irwin afuera Saquen fierro ¿Cómo? Puta Y no tengo balas No, yo no tengo fierro Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Mano, y no tengo balas, huevón ¡Corra, corra, corra! Corral azul Búfalo azul Corral Mano, es que lo llevo un búfalo azul Vamos a buscarlo, ¿qué? Me está disparando a mí Un búfalo azul Ciza, ciza, ciza ¿Y cuántos habían? Mano, no tengo balas Vamos a ir por cargador Al apartacho Pero, pero ese como Que lo está conduciendo Mario Gómez Porque, ¿cómo saben? Sí Ey, mano, ¿estás bien? Ya te vamos a ir a buscar Le puedo hacer una pregunta ¿Qué prefieren, muchachos? Sí ¿Un travesti lindo O una mina fea? A tu abuela A mi tío ¡Ay, coja! ¡Ey, no, qué p... ¡Hijo de p... Todos en el último estacionamiento de Davis Vale, voy a comprar una vintage Porque la puedo comprar Y voy a comprar munición ¡Hijo de p... Que me mata uno de la misma organización ¿Quién fue esta malpa... ¡Ay, me matas, pedazo de mier... Mano, si sabía que es contra mí o no ¡Hijo de p... 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 Resulta que este man de Ethan De la nada No sé ni cómo llegó aquí O sea, yo creo que es primo mayor de... 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 De Victor De Petrov Pero me llamó a decirme Tengo plata, arma y ganas de lo que sea ¿Qué hay pa' hacer? Yo le dije, no, no sé Voy a mirar y a ver Pero entonces contamos con él Este man no será de... Usted no sabe si este man es de esa gente Y nos está infiltrando De Andrés o esa gente Ahora creo que no me está infiltrado Será muy bajo de ellos Ok Bueno Mano, entonces me toca de este time de blanco Sí Me va a ponerla en mi boda Me hace dar rabia Bueno, vaya, vaya, mano No me demone Ya hablo con este mano ¿Con quién? Sí, sí, sí Me dijo que está esperando Ubicación De donde queremos verlo A ver Con Andrés Seguramente la cosa termina en plomo Pero yo Elkin Con mi personaje Lo más Lo más razonable Es que yo trate De hablar antes con él Y explicarle la situación De lo que pasó Ya si él la entiende O no Y quiere hacer una guerra Es decisión de él Si no quiere hacer una guerra Y se quiere unir a este lado Pues ya es otra cosa Pero yo tengo el deber De hablar con él Y explicarle qué fue lo que pasó Para que no quedara yo Como un traicionero Le voy a explicar Ojo y cu**a que lo levanto Mira esta Ay, pero mira Toretto De la guajira Listo Venga Voy a guardar lo que no necesito Me voy a llevar por ahí Unos 5 o 6 cargadores Y la pistola Damián ¿Tú te conseguiste el arma o no? Sí, claro Listo Venga, Tais Nate Tienes un lugar Donde podamos ir Y posicionamos a los muchachos Que vigilen Toda la vuelta Hagan perímetro Y que dejen entrar a la gente ¿Tienes donde? Venga, venga Sí, sí tengo donde Sí, estos son Y que y cu**a ejército Gente, pa' que más gente Ey, Mike Posicioname a todos los muchachos Por favor A la redonda Que no se nos vayan a Pues no tan lejos Pero que cuiden zonas Izquierda Que no nos vayan a flanquear Venga, muchachos Le ruego que no queden a conducir A Diego Casi nos matamos Dios mío Peor que usted en el helicóptero Los carros en posición de salida siempre Los carros en posición de salida Posición de salida siempre Los carros, muchachos Organícenlos Y hagan perímetro, por favor Dichoso los oídos, mi reina Muy buenas noches, señor Elkin Se sabe que Sí Tengo una pequeña empresa Ahora mismo De sexo interracial gay Sí, claramente Se sabe que Estoy ofreciendo los servicios De una chica Tú no Me interran los tuyos ¿Cómo? Que estás muy linda, dije Muchísimas gracias La chica Va a ser bastante ¿Cómo decirlo? ¡Caliente! Sí, demasiado ¡Rico! Venga, mi amor Pero me hagas salir de una reunión Y te llamo Que esto es importante Te llamo en 10 minutos Va Claro, claro Beso en el siempre sucio Con el guetazo Bye Bye What the fuck Ey, Mike Avísale a todos Que no den la orden De disparar a ninguno Por favor Que ninguno dispare Estoy rezando Para que salgamos Vivo de aquí Pérez Ay, Dios Ya, ya vienen No disparen Si no hay nada Por el momento Solo vamos a Cruzar un par de palabras Y les comento Cómo fue la vuelta Él va a venir con su gente Así que Si nada extraordinario ocurre Ojo Pero estén muy atentos Que tampoco nos podemos confiar Que ya le hemos bajado Dos socios Y no Hágale Ey Cuatro Le hemos bajado ya Uy, llegó el primero Ah, el Manuel Cacho Hijo de puta El Cacho Estaba vistiendo Llegó el hijo de puta Eh Espouse A editar los videos Payaso Buenas, buenas ¿Cómo van? Buenas Buenas noches caballero Buenas, mucho, buenas Buenas noches, mijo De parte de Andrés Efectivo Ok Dile que lo estamos esperando Buenas noches Buenas noches, mijo ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Mejorando, mejorando Bien mejorando Me gusta Eso es todo Don Andrés Ya vienen camino Listo Hágale Que lo estamos esperando Consiga más gente ¿Ustedes creen Que voy a necesitar Más gente? Si somos como 30 ¡Ay, gororre! ¡Ay, gororre! ¿Qué? ¿Cómo? Aparte de estas cuatro Uy, yo espero Que aquí no me den bala Uy, ya Ese ejército Que se monta El p***o Este A ver Me supone que aquí No hay bala Doctor Elkin ¿Cómo vamos? Qué pena La demora, hermano Lo que pasa es que Ya sabe usted, hombre Que con esta vuelta Que uno nunca sabe ¿Qué puede hacer? Son gays del oficio, hermano Así lo quería, hermano Tener de frente ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Pues muy bien La verdad Yo también me gustaría Tenerlo de frente Porque hay que aclarar Situaciones, hombre Muchas cosas Yo sé que usted prácticamente Es Mario de mujer Con el señor Tais, hombre Algo así Digamos que es un socio Muy cercano Casi como un hermano Bueno El señor Tais Desde el otro día Que yo puse la cara por él Pero pues lo mandaron Heridito para el hospital No ha hecho Si no hablar De situaciones Que no son Contra nosotros No sé Si él quedó Muy ardido Muy decepcionado No sé Cómo son situaciones Pero pues nos cansamos Hermano Y me tocó hablarle Durito Y el hombre también Se puso durito Y vea Vea dónde estamos terminando Pero es que no solo Fue por lo de John Que a mí me parece A mí me parece Fue una falta de respeto Lo que le hicieron a Tais Sino que además Lo que me hizo a mí Este tal Emilio Cantona Para mí es un faltonazo Increíble Cómo no me van a entregar A Mixi Y después ustedes Si la matan Como les dé la gana Cuando yo se los pedí Nunca tuve ningún problema Con vos, papá Pero por eso Te tengo aquí de frente Y prefiero ejerciste las cosas Yo y no te enteres Por otra parte Mi gente Con Tais Y los calvos Nos aliamos con otras personas Para atacar Principalmente Al que se cree El dueño de la ciudad Este tipo Emilio Cantona John Cooper Que le hizo la fe a Tais Y contigo no hay ningún problema Pero yo entiendo Que eres de ese lado Y quería que lo supieras Por mi parte De que si No tomas la decisión correcta Lastimosamente El próximo vas a ser tú ¿Y cuál es la decisión correcta Según usted Que debo tomar yo? No meterse Y dejar a esa gente de lado Pues hermano Yo aquí estoy Por el tema Tais La verdad Si usted dice Que me entrega a Tais Yo dejo de lado esas cosas ¿Me estás pidiendo Que te entregue a Tais? Sí Es como yo pedirte Que me entregue a tu mamá Es más Usted ni a Mixi Que no tenía nada que ver con ustedes Fueron capaz de entregármela Y me pides Que te entregue a Tais Hay que tener pelota Si Tais Si Tais ya no confío en mí Que yo fui la persona Que prácticamente La cara por él allá Ahora imagínense Que demos las cosas Así que yo no me meto Y que ¿Cómo va a quedar tranquilo? No puedo Créame Andrés Que si usted sigue con vida Es porque Así lo decidimos Lastimosamente No como el final Que tuvieron sus compañeros Porque yo dije Prefiero darte la cara Y decirte de frente Que es lo que está pasando Y que ya tú sepas Y no que te enteres por otro Y me trates de traicionero Por eso quiero darte la cara Primero Viejo Y ya Si tú decides Que quieres seguir en tu combo Y defender a los tuyos Estás en todo tu derecho Hermano Hay intereses La verdad Y yo no voy a Obviamente Arrodillarme así nomás Y yo a usted Lo respeto mucho Pero si la situación Es así hermano Pues Ni modo Yo tampoco tengo miedo Y también tengo gente Mi viejo El tema aquí no es de gente Pero bueno Si las cosas tienen que terminar así Van a terminar así Pero no te voy a entregar a Tais Por nada del mundo Pues bueno Entonces por nosotros No hay ningún apoyo Tampoco por ese lado Con el tema Cantona ¿Cómo estás tratándome? Yo pensé que tenía Un poco al menos de respeto Independiente de lo que Que esté pasando Pero como es que Me estás tratando Delante De mandándome Decir un montón de cosas Yo no sé Que ha pasado últimamente Entre tú y Tais Pero déjame Llamo a Tais Guarda el celular Para más tarde Bueno Ya tiene la gente Allá Posicionado a los 10 Estamos Estoy aquí al lado tuyo Venga y la policía Que piensa Oiga Tais Como que Venga guarden las armas Guarden las armas Porque ya llegaron Bueno La cosa es sencilla Tais Cuento ¿Qué me dijiste Se le corrió la hora ¿No Tais? ¿No Tais? ¿No Tais? Me mandó a decir Fui yo Fui yo Sobre todo No pero venga Tais Pórtate serio ¿Qué me mandó a decir a mí? ¿Cómo me trató? Le mandó a decir Calvo asqueroso Que ese calvo También se mete Calvo cachón Calvo cachón Ay usted por qué Es tan boquiabierta Pero es que mata a la gente Por sapos Por sapos Pero es verdad Es verdad entonces No es nada Creando mentiras ¿Quién fue el que me dio las 24 horas Y le corrió la hora? A ver aquí estoy Ya han pasado más de 25 horas A ver La verdad es que sí Pero bueno Usted dirá ¿Lo matamos o qué? No no Yo le di mi palabra Más que Aquí no va a haber cero disparos Va a venir con su gente Para que se sienta más confiado Pero creo Andrés Que Entonces Toma la decisión No y me pidió tu cabeza La iba a entregar Es que Esteban me tiene amenazado Me quiere correr de la ciudad En 24 horas Aquí estoy hermano Ve Andrés Escúchame Andrés El problema no es contigo Sino con la gente que tú estás Y con la que andas Y a esa gente Le vamos a entrar Y si tú estás con esa gente Y le entramos Indirectamente También vamos a tener que entrarte a ti Por eso te estoy dando la cara A mi bro Y la decisión Respecto a lo que tome La voy a respetar Y que pase lo que tenga que pasar Ya está Bueno yo no voy a dejar amenazarme De este hermano Y si las cosas tienen que ser así Pues nos vamos En todo plomo No tengo ni otra Pues entonces nos vamos Yo también tengo que cuidar Mis intereses Y entonces nos vamos a plomo Nos vemos Tienes dos minutos Para que salga aquí Con vos Y toda tu manada De perros Pero Dos minutos Ya Espero que cuje la palabra De aquí No nos demos plomo Porque aquí va a morir Más de uno Y la policía De acá Vámonos de acá Vámonos de acá Llegó toda la pedra De la ciudad Coño Me voy porque no tengo Bonk No tengo Bonk Ese man estuvo a punto De caer Salga de ahí Mano, mano Los vi Mano, los vi Los vi formándose Eran que poco Los agarre formándose Mano Mano No vio que Manda el mensaje Porque acabé de ver Necesito un bomb Mano Le mando Ubi Estoy lejos del otro lado Me vine caminando Porque yo estaba en la montaña Y estaba viendo Pero no salió Dale, dale, dale Uy Vienen pinchados estos Amigo Me puede echar No Con la policía Mano Ese carro Como dio vueltas Uy Por aquí Me voy a organizar Las heridas Por aquí Me las voy a sobar Bien, bien Ey Los muchachos ¿Qué? ¿Sabes si se bajaron Algunos? ¿O todos huyeron? Sí Yo vi como a dos Yo vi como a dos Bajos ¿Tais ¿Dónde está? No sé No sé No sé No sé No lo oí Ey ¿Qué pasó? Mano Viste que llegó La policía Y empezó a disparar Sí Pero ¿Por qué? No sé por qué Empezaron a disparar Como si no pudieran Ver gente reunida ¿O qué? ¿Dónde nos vemos o qué? Pues yo estoy mirando A ver que me haya caído Tais Porque no me responde Y si cayó Pues la idea es ir a ayudarle Mano Yo voy a ir por esos lados A pasar A ver si hago algo Ok Si cualquier cosa Te llamo Tenés a tu gente Sí Vamos a pasar Por la gasolinera Nos están siguiendo Ah ya se volvió Ya se volvió Uy creo que cogieron A Irwin ¿A Irwin? ¿De ellos o de nosotros? De nosotros Ya vamos con la gente Vamos a bolear Vamos a bolear Perder mal Yo creo que tenemos Que recuperar a Irwin Que está aquí solo Está subiendo Hacia el norte Está solo Dale Nosotros ya nos vamos a bolear Nosotros ya nos vamos a bolear Quiero más tombo Ey ya se bajaron al tombo Ya se bajaron al tombo Mataron a él Lo mataron Huevón Me lo mataron a mí Ey llévate Llévate también a Víctor Llévate a Víctor Víctor montate ahí Oye mano Estoy aquí más adelantico Del puente Eso está tetiado Policía No yo creo que En lo mejor es retirada Ya eso debe estar Tetiado hasta el huevo Mano nos va a tocar Unirnos en guerra Contra la policía Pero es que es imposible Contra la policía Amigos Es imposible Ustedes sabían que un policía Puede morir Y a los 15 minutos Volverse Y todavía se siguen dando bala Eso es una mierda En cambio si a uno lo matan Uno no puede volver a la guerra Aparte ellos tienen mejores armas Que cualquiera del juego Y aparte que tienen mejores armas Que cualquiera No pierden nada Tienen cargadores los que quieran Si mueren les dan otro arma O no la pierden Básicamente no la pierden O sea Es una mierda eh Claro están en mucha Mucha ventaja bro ¿Qué querés payaso? Te volvete y dirás Que te prendo a plomo Y huepú Me va a seguir A conocer Me va a seguir Mira la patutita eh Tan linda A seguirme otra vez A seguirme otra vez Tan bonita que es Hay mucho policía Y no se quieren ir De la zona O sea a pesar de que Ya pasó el operativo Y toda la vuelta No se quieren ir De la zona Uy este me va a empezar A seguir también Ay no La policía Otra vez Y por qué vienen Por mi idiotas Ey pero por qué Me están disparando Sin sentido Hola chimba huevo Tuve que ahí me iba Hace rato Si pero es que yo Nunca empecé a disparar Llámen al que le vio Disparar Yo voy a tirar soporte Y lo único que me van a decir Es termina el rol Y luego hace el reporte Siempre dicen lo mismo Ah no Este no es el que se iba a cazar Ellos no le disparan O sea Vienen a donde estoy yo Muerto y no le disparan Voy yo solo en una moto Y me disparan Voy yo solo en una moto Y me disparan Espera 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 Que aquí venimos Es por el novio Hombre que iba a cazar Que le pasó Te voy a decir por favor Hace rato no disparo bro Que si estaría caliente Obvio no No he disparado Ni al cielo Ni a la tierra Ni a un policía Ni a nada No nosotros Nosotros no tenemos Cuidado de este Si ves Deja de comentar Falta la normativa En directo Como Ese es policía Falta la normativa Ese es policía Bueno yo estoy en mi directo Y digo lo que quiera Ya está Dentro de rolplay Pues estoy roleando Y ya está O sea ni siquiera Era un policía Que me venía siguiendo Venía yo normal Y un policía Y un policía Que estaba Haciéndole algo A otra gente O sea estaba Como parando A unos motociclistas Me dispara Me dispara a mi Te voy a explicar Una cosa muy rápido Estoy el encargado De la LSPD En este caso De acuerdo Yo di la orden De abrir fuego Contra usted Si tiene algún problema Conmigo Me lo puede decir A la cara Le puedo dar Mi número de placa De acuerdo Si quiere Tranquilo Yo ya me encargo Después Sigamos el rol Y ya está Listo Mi número de placa 10338 Si el sargento Primero Daniel Brown De acuerdo Si tienes algún tipo De Algún tipo De quejas Contra mis oficiales Es hacia mi De acuerdo Tranquilo señor No tranquilo Yo simplemente Voy a hacer Mi emulsión No te preocupes Por eso Ya después Si quieres Te involucro No te preocupes Por eso No hace falta Amigo No hace falta Ya está Se te apatió Porque sales De una zona No es que estés Por la autopista Allí Que es lo que te pasó Que pasaste por delante mí O donde te pones Sales de la zona Donde está la cascada Donde están los viñedos Allí Te llamo desde la prisión Víctor Mayoma Ellos nunca van a perder Ellos nunca van a perder Claro Algunos Hay policías Viendo el directo O sea Si ahorita Algunos comentaron Como Ey no hagas esto No hagas esto Hay policías Viendo el directo No lo veo No hay